El Perrón Malo 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 ¡Suscríbete! 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 Víctor Alexis Un chiste brillo ahí Que se mueven las s Aquí un chiste brillo a mí El mejor sonido que tiene en agua De manager de Chicho Severino Hey Kelvin, sí Víctor Alexis Tú tienes tu cuarto, no te hagas Una pinta de popi Tranquilito, sin mucho gusto ¿Dónde está Junior? Junior Yo sabía Junior Tú tienes flow, tú tienes cuarto Junior Prestige Junior, Junior Tiene en su cuarto Ay, ay, ay Tiene en su cuarto Junior Prestige Tiene en su cuarto Tiene en su cuarto Ay, ese está agachado Tiene en su cuarto Y no es tacaño Tiene en su cuarto Eso me dijeron a mí que no es tacaño Tiene en su cuarto Junior, Junior, Junior Tiene en su cuarto Ay, Junior Prestige Tiene en su cuarto Mucho, 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 mucho Tiene en su cuarto Claro que sí Un tipo alto Con el pelo bueno Blanco Con un tatuaje Se ve que de vez en cuando Va al gimnasio Hace su mechada Ah, la cuchara Mucho arroyo Mucho plata ¿Quién más? Vamos a ver Tú no, Kelvin Tú no tienes un peso encima Cuchara ¿Vale? Tú no tienes un peso encima ¿Quién es Alejandro? ¿Quién es Alejandro? Ey Alejandro Ay, Alejandro Tiene en su cuarto Ay, ay, ay Tiene en su cuarto Ale, 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 ale Tiene en su cuarto Alejandro, Alejandro Tiene en su cuarto Sí, 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 sí Tiene en su cuarto Mucho, mucho, mucho Tiene en su cuarto Ese tipo está acabado Tiene en su cuarto No es un desbaratado Tiene en su cuarto Ese tiene su chelito Tiene en su cuarto Sí, 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 sí Tiene en su cuarto Ok Ay, Dios mío Hasta las mujeres de aquí Tienen en su cuarto Minerva ¿Dónde está Minerva? Minerva Oh, Minerva Usted tiene el flow de botella Que lleva a Lozán No hay una gente que gane más Que lo que lleva a Lozán No invierten un peso Y no ganan adelante Ay, Minerva Tiene en su cuarto Ay, sí, sí Tiene en su cuarto Minerva, 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 Minerva Tiene en su cuarto Y lo mueve, y lo mueve Que se entregota Tiene en su cuarto Ay, mi, mi, Minerva Tiene en su cuarto Una mujer lanadora Tiene en su cuarto Ay, que está bien clavada Tiene en su cuarto Ay, sí, 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 sí Tiene en su cuarto Sí, porque las mujeres, las mujeres también merecen regresar. Montana, Montana, y el Señor de los Cielos, ¿quién es? ¿Quién es el Señor de los Cielos? El Señor de los Cielos está calladito por ahí, agachado. Con una pinta que quien lo ve dice, se lo tiene un chel encima, está bien. Llévense de eso, llévense de eso, un hombre que recibe muchas remesas en dólares. El Señor de los Cielos, ¿quién es el guantón? Oiganle ese nombre, ¿quién es el guantón? Señor de los Cielos, ¿quién es el guantón? Ay, 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 ¿quién es el guantón? Y quien lo ve, ¿quién es el guantón? Dice que no tiene nada, ¿quién es el guantón? Pero tú sabes, el que tiene el oviyuyuyo, sabrosamente, y nos da de mostrar, se lo disfruta, en su fiesta de cumpleaños es Tony, Tony Tuntún, y Montana también. Montana, no te hagas Montana, que todo el mundo sabe que es lo que es Toki, contigo. Ay, Tony Tuntún, tiene su guantón, Tony, Tony, Tuntún, tiene su guantón, ay, tiene su guantón, tiene su guantón. Ay, tiene su guantón, ese tipo está acabado, tiene su guantón. Y no hay que cañón, hay Tony, Tuntún, tiene su guantón. Mucho, 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 cuarto, tiene su guantón. Tranquilito, jovencito, tiene su guantón. Así como ustedes lo ven, tiene su guantón. Un emprendedor, tiene su guantón. Un emprendedor, tiene su guantón. De toda la región, tiene su guantón. Hay Tony, Tuntún, tiene su guantón. ¿Vos ven? No ese que está ahí, mira, ese que está ahí, ese se ve que no tiene na. Sí, ¿por qué así? Sí. Ustedes se ve que no tiene nada, muchachito. Oiga lo que se clava. ¿Tiene? ¿Cómo es tu nombre? El que más tiene, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Quién? Chechema. El Chema Venega. Ay, Chema. Ay, el Cheva. Tiene su guantón. Che, che, Cheva. Tiene su guantón. Che, che, Cheva. Tiene su guantón. Y la Policía Nacional. Tiene su guantón. La Policía Nacional. Tiene su guantón. Sí, porque le aumentaron. Tiene su guantón. No pueden decir de nada. Tiene su guantón. A ellos le aumentaron. Tiene su guantón. Che, che, Cheva. Tiene su guantón. Aquí, Oliver. y Oliver esos gorditos que ustedes ven panzú y calvo ay Dios mío el que tiene barriga y el calvo está podrido en cuarto porque a esa gente no le dan menti a nada, lo dejo a comer Oliver Oliver tiene su cuarto ay tiene su cuarto tiene su cuarto si, 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 si tiene su cuarto ven acá pero aquí todo el mundo tiene cuarto entonces aquí los únicos que no tienen cuarto son los soniditos y los músicos yo no porque yo tengo los míos yo estoy clavado también coño no como ustedes pero ahí vamos señores en diciembre nosotros tocamos veinticinco bailes públicas montana oye montana en diciembre tocamos veinticinco bailes públicos como treinta bailes privados y el cinco de enero ya los músicos me decían maestro no hay fiesta muchacho muchacho el coño donde fue que metieron su cuarto así mismo fue el sonidita treinta y cinco bailes carísimo porque cobran carísimo y dije que no tienen cuarto montana ay montana montana tiene su cuarto montana tiene su cuarto si 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 tiene su cuarto monta monta montana Tiene su patrón Tiene su patrón